Música Regreso positivo con el pederacho aquí hasta que fue durante mucho tiempo tu casa Si, bastante positivo y bueno nos llevamos el primer triunfo en el torneo de copa Y contento por haber hecho el gol Esto motiva para ambos torneos, vienen de ganar en el torneo de liga, ahora en el torneo de copa Si, siempre es importante ganar, obviamente hay cosas que afinar Pero el ganar te da una inercia positiva bastante buena y nosotros queremos tomarla Llevamos dos finales como yo comenté al principio del torneo que teníamos cada partido una final Llevamos dos, hemos ganado dos y ahora tenemos otra el viernes Te toca anotar justo en donde está la porra Si, bueno son sentimientos encontrados, yo como comenté en entrevistas anteriores Que si hacía gol no iba a festejar por el cariño y el respeto que le tengo a Gallos Bueno así fue, yo ahora defiendo la camiseta del corre, hice gol, me dio gusto por mi equipo Y no lo festeje por respeto Como aficionado a Gallos te gustó salir y que la gente aplaudiera Si, no es lindísimo estar defendiendo otra camiseta y que la porra La porra de Gallos te corre tu nombre y te aplauda y te aplauda tu esfuerzo La verdad es algo que no se puede explicar, me vuelvo a acordar y me emociono Entonces muchas gracias ahí a toda la gente que me saludó y me corrió mi nombre Roberto, se te ve emocionado al momento de hablar de Gallos, ¿en algún momento te gustaría regresar? Si, claro, yo siempre he comentado que nunca hay que dejar puertas cerradas en ningún lado Ahora defiendo la camiseta del corre, me han tratado bastante bien Y bueno como tal tengo que responder para ellos Pero en un futuro porque no poder estar acá de vuelta, bueno si ellos tuvieran el interés Y como aficionado, ¿qué te parece el actual del equipo de Gallos Blancos? Bueno como aficionado duele ver al equipo que esté sufriendo una situación A mi me tocó descender acá y es algo que no se le desea a nadie Y bueno como compañero de profesión espero que también ellos salgan de este bachecito que tienen Para que puedan mantenerse en la primera división Muchas gracias